Devenirte con una Clasificarte como amenaza extranjera Disparar el fuego publicitario sobre tu cabel Condenarte a la ignorancia y a la pobre Con créditos bancarios Bombardearía con mi deseo Inculcándote mi lenguaje hasta que repito Más fuerte La verdad resplandeciente de todos mis Que te obligarán a consumir y a consumir Que te obligarán a consumir y a consumir y a consumir Para que solo tú me disfrutes Adquíreme Para que solo tú me disfrutes Y en una cárcel olvidarme si yo pudiera Verte extinguirte en esta tan como la tela De una casa, de un rato, de una pared Destinada a la sociedad y a la divierta Destinada a suerte Destinada a suerte Destinada a suerte Miedo al sol de miedo y afurimiento Miedo al sol de miedo y afurimiento Miedo al sol de miedo y afurimiento Y está mi unir De estas décadas pastillas Miedo al sol de miedo y afurimiento Desde aquí Desde aquí Estabil 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 Esa es para los años.